A veces que no amanecí en mi casa, me amanecí en la calle fumando. Encuentran el cuerpo sin vida de la reconocida influencer Nicole Rescata, con varios impactos de balas en su cuerpo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo se dio este lamentable hecho? Pues pasemos a conocer todo lo que se sabe hasta el momento de esta lamentable noticia. El día de hoy se dio a conocer que la influencer Nicole Rescata, oriunda de Babaoyo, fue encontrada sin vida y con varios disparos en su cuerpo en el Cantón Yahuachi. Y es que se ha mencionado que en un principio el cuerpo de la creadora de contenido fue trasladado hasta la morgue del Cantón Milagro el pasado sábado 5 de agosto, pero no fue hasta hoy domingo 6 de agosto que se confirmó su identidad. Hasta la morgue del Cantón Milagro fue llevado el cuerpo sin vida de una mujer de aproximadamente 23 años de edad, la cual fue encontrada la noche del sábado 5 de agosto con varios disparos en su cuerpo. El cadáver estaba a pocos metros de la apiladora Estrella de Campo, ubicada en Yahuachi, provincia del Guayas. La víctima presentaba heridas de balas en su cabeza, en primera instancia no fue identificada, sin embargo debido a sus tatuajes, pudo ser reconocida por sus familiares. Se trataría de la joven influencer babaoyense Nicole Montenegro, mejor conocida como Nicole Rescata, mencionaron algunos medios de comunicación locales. Nicole Montenegro es conocida en las redes sociales por recuperarse de las adicciones a las drogas y por rescatar a varios jóvenes inmersos en este mundo de la drogadicción. Cabe destacar que hasta el momento se desconocen los motivos que llevaron a acabar con la vida de la joven quien deja una menor en la orfandad, y es que la oxisa se encontraba desaparecida desde ayer sábado, y hoy fue encontrada sin vida. Pues hasta el momento esto es todo lo que se sabe con relación a la lamentable muerte de la reconocida influencer Nicole Rescata. Me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto. Gracias y nos vemos en un nuevo video.